Padre primo, la calor que me parece que llora la chinita y en la orilla que no es una pesadilla, despierto tu puedes ver que somos nosotros los que lo están matando que molleja primo, tan cristalito que estaba en el lago ayer no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él Padre primo, la calor que me parece que llora el pescador allá en la orilla, si le matan la semilla, quien la vida le dará no hay flores en la ribera, solo pesas muertos hay que molleja primo, tan cristalito que estaba en el lago ayer no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él La guitarra enamorada de Armando llorando su coconero cuando en la rada se puso negro el lago estando azulito al cielo la inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma Padre primo, la calor que me parece que llora la chinita y en la orilla, que no es una pesadilla despierto tú puedes ver que somos nosotros los que lo están matando que molleja primo, tan cristalito que estaba en el lago ayer no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él La guitarra enamorada de Armando llorando su coconero cuando en la rada se puso negro el lago estando azulito al cielo la inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma Padre primo, la calor que me parece que llora el pescado la dorada ya en la orilla, si me matan la semilla ¿Quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo pesas muertos que molleja primo, tan cristalito que estaba en el lago ayer no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él No hay flores en la ribera, solo pesas muertos que estaba en el lago ayer No hay flores en la ribera, solo pesas muertos que estaba en el lago ayer